Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Vázquez, soy entrenador y director de este gimnasio Energy All-Star. Para la pandemia, pues fue un poco complicado el inicio. Nosotros recién llegábamos de Estados Unidos de competir en el torneo UCA Internacional y pues nos pasó esto. De hecho, llegamos de Estados Unidos con 20 niñas y se salieron 6. Ahí se mantuvieron el restante y pues hasta la fecha de hoy las que tenemos acá. Estamos alternando lo presencial y lo virtual. Y yo creo que ha sido una muy buena herramienta y lo vamos a dejar. Nos ha ido muy bien porque se trabajó toda la parte de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, algo de pliometría, etc. O sea, el entrenamiento se hizo muy bien, muy disciplinado, muy juicioso. Y cuando llegamos acá, pues el cambio no fue tan duro. Realmente, pues casi igual como lo veníamos haciendo antes. Es más, me atrevería a decir que llegaron más fuertes que antes y más resistentes. O sea, que pues no hubo cambio alguno. Tenemos alrededor de 70 deportistas. Tenemos 5 equipos, de los cuales tenemos el más grande, que es el gol, el de la camisa azul. El black, que es el de la camisa negra. Y los otros dos grupos no los trajimos porque son los más chiquitos. Ellas solo están entrenando los días domingos. Darles las gracias a los padres de familia que nos dan la confianza de tener las niñas pequeñas después de las traer acá. Igual se hace el proceso de desinfección, todo el protocolo de bioseguridad para brindar una mejor seguridad para las niñas y los padres de familia. Trabajamos siempre con un alcohol cerca para aplicarnos las manos. Y un lavado de manos, pues exactamente, pues sí ha sido duro el retorno de las niñas. Entonces empezamos a trabajar mucho lo que es la flexibilidad y la condición física. Pues tengo una experiencia muy chistosa. Y el primer día que tuve la primera clase acá, como que la mente no sabía si estaba en lo presencial o en lo virtual. Y fue un cambio muy chistoso. De todas maneras, lo presencial es lo presencial para uno como entrenador. Y obviamente ellas como deportistas, lo presencial es diferente. Ha sido bastante duro el pago del arriendo, el pago de los servicios de la beca tan grande. Pero vamos saliendo adelante con la ayuda de los padres de familia y de las deportistas que siempre hemos estado de la mano con ellas. Bien, el único torneo que hemos participado ha sido el de Capital. Pues nos ha parecido un torneo muy organizado y es el único que hemos estado asistiendo realmente. Para el futuro, pues ya la idea es ir a otros torneos, ya sea virtuales o presenciales, si así lo manejan. Feliz, feliz de poder volver, de poder volver a retornar este deporte que para muchos de nosotros es más que una profesión, es una pasión. Entonces, feliz y encantado de tenerlos acá y volver a estar con ENERGY.